... Algunos se rieron, se burlaron, mientras que otros se indignaron. Que pide auxilio a todo pulmón. Los vecinos si lo escuchan y salen por su ventana es porque llega, se escucha. Tras volverse viral en las redes sociales, Mónica Aguilar, más conocida en su barrio como La Negra, les contó que cuando hizo conocido este chillido en su vecindario, fue para asustar y persuadir a delincuentes. El barrio me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la alarma del barrio y tú cada vez que veas algo, tú solamente gritas. Así nosotros ya salimos, gritamos, le hacemos huye y ya, que se vaya. Y desde allí, los vecinos la bautizaron como la alarma natural. La Cooperativa Universal de Santa Anita es una de las tantas zonas de nuestra capital. Sin embargo, lo que los diferencia del resto, es que ahora tienen a Mónica, siempre atenta, ante cualquier eventualidad. Esta valiente y noble mujer, dice que recién hace un par de años, descubrió en un simulacro de sismo en el trabajo, entre sus venas, corre este don. Resulta que en mi piso, al jefe de grupo, no le prendía el megáfono, no le prendía. Fue para mí una frustración porque, como todo peruano, nos gusta ganar la competencia a lo máximo. Entonces, de frustración, me metí a mi oficina que estaba junto a ellos y de pura cólera y frustración, hice la bulla como el megáfono, como gritando al megáfono, poniendo funciones, así se funciona. Y todos mis compañeros se taparon los oídos, miraron, vino de la oficina, entraron a mi oficina y dijeron, no, hazlo otra vez, hazlo hasta que bajemos las escaleras. Y el mes pasado, al presenciar cómo asaltaban a uno de sus sobrinos. Ese día sí, grité, grité, hice la alarma y los vecinos, gracias a Dios, salieron. Salían, porque aquí no me conocían la alarma. Así es que los vecinos salieron, qué pasa, qué pasa, y los delincuentes como que, ay no. ¿Te asustaron? Sí, yo comencé a tirar cosas. ¿Funcionó entonces? Funcionó muy bien. El grito hizo que ellos se asustaran y bueno, uno se suba a la moto y se terminen yendo, pues no. Pero uno de ellos, al quedarse picón, empezó a disparar al aire. Prácticamente no sé si al aire, porque eso fue quemarropa, porque prácticamente fue hacia mí que yo estaba parado para este lado. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste a tu tía allá, gritando? Bueno, mi primera reacción fue de alegría, ¿no? Se fue prácticamente de salvación, porque nosotros ya, bueno, al menos yo ya me encontraba en un estado de que no sabía si me iban a disparar por no dejarme robar o si prácticamente me iban a robar. ¿Te sentís acompañado? Me sentí acompañado, aliviado, ya que, bueno, uno llama a la policía, al serenazgo, nunca vienen a tiempo. Entonces creo que la ayuda de mi tía, la ayuda de los vecinos hizo que esto, que no pase a más, pues, ¿no? El peruano normalmente es temeroso, es de los que no me meto, me voy más allá, no es conmigo. No sé si llega una edad, no sé si llega un tiempo, no sé si llega tantos casos de que uno ve la noticia que ya se frustra y dice, no, no te metas conmigo, no te metas con mi familia, no te metas con mi vecino, no te metas con mi barrio, déjanos en paz. Los robos al paso en este vecindario son pan de cada día. La nada parece, este, como se llama un señor, un medio gordito con su camisa, viene y de la nada, la arrebata, ¿no?, el celular. La víctima trabajaba para este hombre. En ese momento, se va corriendo y yo dije, ah, ¿qué va a entrar? Pues, por ahí. Yo dije, y de la nada, el mismo choros, y pum, se metió como si te tuviera, ¿no?, dando un clavado en la piscina, se metió y ya, pues, se fueron. Luego de unos cuantos días, este joven que en aquel momento fue testigo de Lampa en su vecindario, se convirtió en una víctima más. Son tres, cuatro. Se van dos. Y dos. Y dos. Y ese, ¿por qué no grita? Que no está, pero me va a borrar aquí. Pero, oye, Karen, oye, seis. Y lo habló a la derecha. En estas imágenes se puede ver el momento exacto, en el que cuatro sujetos se llevan de la puerta de su casa su herramienta de trabajo, su camión. Y justo ese día, ¿no?, del robo, habíamos dejado, este, cargado un poco el camión, ¿no?, para el día siguiente repartirlo. Y lo cual fue que en la madrugada, ¿no?, este, entre tres, cuatro personas, creo, ya lo habían sacado empujando, pues, ¿no? Y ya, pues, lamentablemente teníamos que, ¿no?, buscarlo de alguna manera, ¿no? Pero Renzo tuvo suerte. Después de casi ocho horas de incertidumbre, logró recuperar su vehículo. Lo lamentable es que perdió mercadería valorizada en ocho mil soles. Él se dedica a la comercialización de frutos secos. Ya nos dejaron sin mercadería, el camioncito también está ya todo desmantelado, buscando el GPS. Pero ya no encontraron y lo dejaron botado, pues, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, como le digo, no, hemos recuperado y ahorita ya lo estamos utilizando de nuevo, ¿no? Hace tres semanas, este otro vecino de la Cooperativa Universal también fue atacado por delincuentes a cinco metros de su casa. Eran las ocho y media de la noche. Me estoy caminando, este, y antes de cruzar esta pista, que justamente fue que en Rojo, este, se aproximó una moto lineal, ¿no?, con una sola persona. La cual, este, baja, me apunta con la pistola, me, este, me quita mi, todas mis pertenencias, mi billetera, mi teléfono, mi dinero que tenía acá, mis llaves, de lo que yo tengo y se da la fuga. Él asegura que otra motocicleta y un auto habrían cumplido el rol de campana aquella noche. Después no se dio un carro. Ya cuando yo, este, eh, le pido las cámaras, las imágenes acá a mi vecino, ya se ve que no son dos motos, sino también es un auto más, ¿ya?, que, bueno, no, actúan en banda. O sea, tú estás acá hace tres horas y no te quiso atender, y solamente, supuestamente había uno. Y ahorita yo, yo grabo videos y se ponen a trabajar, ¿no? Mira, el joven que está acá más de tres horas acaba de pasar, porque yo hice un escándalo, y las cosas no son así. Sí, fíjense, vecinos de Santanita, cómo nos tratan en la policía, en nuestra comisaría de nuestro distrito. Este grupo de vecinos denuncia que personal de la comisaría de Santanita no recibe a tiempo sus denuncias. Intentamos comunicarnos con el comisario de esta dependencia policial, pero no lo encontramos. ¡Seguridad! 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 Mónica Aguilar, lidera esta junta vecinal, que busca salir adelante y comprar cámaras con mejor tecnología. Ellos aún necesitan dinero para colocar estos artefactos tecnológicos, pero al menos han ido avanzando con esta alarma, para que Mónica pueda descansar su voz. Vecinos de la calle Luis de la Puente Uceda, estamos haciendo la prueba de nuestra alarma inteligente GCM con perifoneo. Vecinos de la calle Luis de la Puente Uceda, estamos haciendo la prueba de nuestra alarma inteligente GCM con perifoneo. ¿Y usted cree que esto debería replicarse en otros distritos? Sí, 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 sí. Justamente he escuchado que hay, he visto personas que también hacen lo mismo que yo, son alarmas humanas. He conocido ya dos personas espectaculares que lo hacen ¡guau! Y yo creo que así deberían sumarse varios vecinos, porque a veces uno no está apto a machucar la alarma, pero si uno lo está mirando en ese momento y no puede actuar para ir corriendo la alarma, gritar, gritar, sin temor, sin miedo, métanse para adentro y griten, griten. Con 48 años y mal de la vesícula, esa bondadosa mujer ha demostrado que es un ejemplo para otros barrios. Pues como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y eso es lo que hacen estos vecinos de Santanita, para reducir esa ola de asaltos que los revuelca día a día. Hoy Mónica Aguilar, por su valentía, se ha ganado el cariño y el respeto de todos por aquí. Y por ello, quisieron homenajearla así. Mónica, en virtud de los vecinos, te otorgamos esta medalla en mérito a tu reconocimiento. Aquí ha sido una alarma muy efectiva, muy vigilante, pero ya tenemos nuestra alarma. Ahora descansa tranquila y siempre mantén alerta ante la inseguridad. Muy bien, bravo. Personas como Mónica dan una luz de esperanza de que en equipo y alzando la voz de protesta, se puede hacer mucho. Incluso, volver a un barrio más seguro. ¡Seguridad! 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 ¡Seguridad!